...saltas en Tucson y en Flax. Hasta adelante, Elena. Te escuchamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, José Ángel y nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando cómo estuvieron las temperaturas máximas durante este sábado sobre nuestro estado. Phoenix reportó 74 grados de temperatura máxima, 75 en Casa Grande. Tucson en esos 77 grados. Miren el satélite radar en estos momentos. Cielos mayormente despejados sobre nuestro estado. Sin embargo, al sur de California, lluvia y nieve sobre la Sierra Nevada también. Asociado con un frente frío que se va a estar moviendo al norte de nuestro estado a partir de mañana. Y aunque no va a traer lluvia, va a traer un descenso en las temperaturas para el centro y el sur de nuestro estado. Miren, tenemos vigente en estos momentos una advertencia por vientos fuertes sobre la zona de Flagstaff. Los vientos están soplando norte, noroeste, entre 15 a 20 millas por hora. Pero las ráfagas llegando hasta las 40 millas por hora. ¿Qué pasará en las próximas horas? Cielos mayormente despejados. La mínima esta próxima madrugada en Tucson va a estar sobre los 64 grados. En Phoenix se espera temperatura mínima esta próxima madrugada sobre los 52 grados. Pero, ¿cómo estarán las condiciones para mañana? Miren, se espera temperatura máxima mañana solamente 38 grados en Flagstaff. Un 40% de probabilidad de nieve en esa región. Phoenix, 67 grados. Mañana se espera temperatura máxima 65 para Casa Grande. Tucson estará sobre los 67 grados. Y en el pronóstico extendido para Tucson, comenzaremos la semana con cielos mayormente despejados. Temperaturas descendiendo mañana domingo. Pero la próxima semana comenzarán a aumentar las temperaturas, llegando a la máxima a los 80 grados a final de semana. En Phoenix también habrá un descenso en las temperaturas para mañana. Y a final de semana también se espera un aumento en las temperaturas. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Y espero que tengan una excelente tarde. Definitivamente ricas temperaturas. Gracias, Elena. Hoy se llevó a cabo la feria en As...